Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Adelante, pasa Esta es tu nueva casa Entra, entra Quítate la chaqueta Bueno Siéntate en el sofá Puedes poner un cojín Ponte cómoda Vamos Pensaba que deberíamos contratar a una enfermera No, no necesito a nadie, estoy bien Por supuesto que sí Acabas de salir del hospital Necesitas a alguien que te cuide Ya basta Por favor, ya es suficiente ¿Qué quiere de mí, Harun? ¿Por qué hizo que usted me siguiera? Harun ni siquiera sabe que estoy aquí contigo Entonces dígame qué es lo que quiere ¿Qué es lo que quiere de mí? Dígame de una vez lo que está planeando Y termine con esta tortura, por favor ¿De qué tortura estás hablando? Yo solo estoy tratando de ayudarte Ayudarme Ayudarme Siempre me está siguiendo como una sombra Sea honesta y dígame qué quiere Estoy siendo honesta Podemos ayudarnos mutuamente Ayudarnos Así es Tenemos un enemigo en común Si es que tú y yo decidiríamos trabajar juntas Y llegáramos a un acuerdo Llegaríamos muy lejos ¿Y si no hay acuerdo? Dudo que no logremos llegar a un acuerdo De una forma u otra lo haremos ¿Puede decirme quién es usted? ¿Ah? ¿Por qué tiene tanta confianza? ¿Por qué piensa que llegaré a un acuerdo? Escúchame bien Está sin problemas Tienes malos antecedentes Acusaste a la mafia con el fiscal Ellos no te van a perseguir Pero están esperando que cometas un solo error Si Harun te encuentra Te matará en un instante Sin pensarlo dos veces Y yo soy quien te puede salvar Ahora escúchame Harun no está bien de la cabeza El amor lo volvió ciego Y olvidó su objetivo No digo que me opongo a este amor Pero no dejaré que lo confunda No debe perder su camino Es por eso Que te necesito ¿Quién sería este enemigo Que tenemos en común? Por favor, ¿quién más? Si Hangur Pinar, claro Está bien Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Tengo un plan en mente Serviré un poco de ti Yildirim Que este tipo no vuelva a trabajar más en su vida Ni siquiera vendiendo limones en el mercado Asegúrate de eso Está bien, está bien, Sihan Pero quizás debamos hablarlo bien primero ¿Hablar de qué? Por el amor de Dios Está decidido Sihan En ese caso Hay que obtener un informe del médico Para constatar lesiones Lo haremos sin un reporte judicial No haré pasar a mi hija por otro mal rato Bien, adiós Adiós ¿Qué hiciste, Sihan? Fui y lo golpeé ¿Lo golpeaste? Por supuesto ¿Por qué no fuiste a la policía? Eso también lo haré Voy a destruir a ese tipo Ya lo verás ¿Cómo se atreve a levantarle la mano a mi hija Y aunque no fuera mi hija ¿Cómo puede golpear a un adolescente? Está bien, Sihan Cálmate ¿Hablaste con el doctor Orhan? Sí, nos está esperando Está bien ¡Hazal! Hija ¿Te sientes bien? ¿Te duele mucho? Un poco Tal vez deberíamos llevarla al doctor por si acaso No, papá Estoy bien No te preocupes Si fuera así, le dolería más Tu papá también vendrá a Hazal Bueno, me cambio de ropa y nos vamos De acuerdo Ya regreso Bueno, vamos Hazal Entiendo, muy bien, gracias Don Harón Identificamos a la persona que entró ¿Quién es? Un tipo llamado Oscar Angol Pinar Increíble Muy bien, Oscar ¿Están entrando en mi casa? Ahora hagan bien su trabajo Si llega a entrar aunque sea una mosca en esta casa Los voy a quemar a todos Su artudo protege mejor la casa que ustedes La madre de la chica también es problemática ¿Y la remitiste a un especialista? Lo iba a hacer, pero esa mujer no reconoce su culpa Es necesario, si no Hazal no tendrá ningún progreso Tengo que convencerla, profesor ¿Usted podría hacerse cargo? Tú no te preocupes Yo me haré cargo Por cierto Aquí tiene La invitación a mi conferencia Y tiene el honor de estar en primera fila Lo siento, querida No podré ir ¿De verdad no va a ir? Pero ya habíamos hablado de esto ¿Qué pasó? En el correo que me envió me dijo que vendría Lo sé, lo sé Pero confundí las fechas Ese día estaré en una conferencia en Berlín Por favor, perdón No puede ser Lo que más quería era que estuviera ahí Para que me diera su opinión La profesora Ayla podrá tomar mi lugar Bueno, pero prométame que vendrá mi próxima conferencia Ya veremos, querida Eso es un sí Ya estoy saliendo Envíame la dirección, por favor ¿Tú, Sihan? Hola, Aise ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué coincidencia Lo siento, no puedo quedarme a conversar Estoy un poco apurada ¿Trabajas aquí? No, vine a visitar a mi profesor Si vas a la conferencia, ahí podemos conversar Claro, Aise Bueno, nos vemos Adiós Adiós, cuídate Hola, Dilara ¿Hasal? ¿Hija? Qué bueno que llegaste, Sihan El doctor Orhan los está esperando Hola, bienvenidos Muchas gracias Buenos días, señora Dilara Hola, Hazal Buenos días Buenos días, señor Mi esposo, Sihan Gurpine Un gusto Igualmente ¿Pueden esperar un momento en la sala de espera? Me gustaría hablar un poco con Hazal Luego hablaré con ustedes Está bien Estaremos afuera Bueno Toma asiento, Hazal ¿Estás bien, Dilara? Sí, estoy bien Yo podía venir solo ¿No tenías que acompañarnos? No, Sihan No podía dejarla sola Antes siempre me compadecía De quienes pasaban por estas cosas Y ahora nos pasó a nosotros Nadie está libre Así es la vida Pero estaremos bien, tranquila Eso espero Sihan Ese tipo está bien, ¿cierto? Está bien, no te preocupes ¿Cómo lograste encontrarlo? Por la internet No te preocupes No hay nada malo Sí, diga Doctora, una muchacha llamada Merve Está a punto de suicidarse Es su paciente Dime dónde estás ahora En Villoglu Voy de inmediato Desenprisa, va a saltar en cualquier momento Está bien, ¿puedes mandarme la dirección? Sí, enseguida Envíala por mensaje Está bien Y por favor, no interfieras en nada De acuerdo, doctora Muy bien ¿Ya se enteró? Así es Tu madre me habló del incidente, Hazal Pero me gustaría que tú me lo contaras Váyanse o voy a saltar Haremos lo que usted diga Pero le pido que baje de ahí Por favor No quiero nada Déjenme tranquila Váyanse de aquí Merve No hagas una tontería Baja de ahí Sí, niña No hagas eso Baja ¡Es muy peligroso! ¡Baja, por favor! Nosotros podemos ayudarla Pero por favor, ponga de su parte Vamos, baje Yo la puedo ayudar Soy su psiquiatra ¿Puedo ir a hablar con ella? Doctora, es peligroso Hemos estado aquí por horas Ni siquiera pudimos hablar con su madre Ya hablé con ella Viene en camino Merve Baja para que podamos hablar, por favor Doctora, hazse, por favor Váyanse No quiero a nadie Merve Entonces déjame subir contigo No, no subas Si lo haces saltaré, lo juro Por favor Solo quiero que conversemos No, doctora No quiero conversar No te muevas Voy a subir, espérame No, en serio Saltaré si es que sube No quiero hablar con nadie Entiéndalo Es demasiado peligroso Oficiales, hagan algo ¿Qué diablos está pensando esta niña? ¿Acaso no piensa en su familia? Ay, qué desgracia, Dios mío Ayúdala Ojalá esta mujer la pueda ayudar Merve Solo quiero que conversemos No, no tenemos nada de qué conversar Solo hablaremos, lo juro Creo que me merezco que me escuches un momento Doctora, Ayse, por favor No quiero hablar Entiéndalo Usted me importa mucho Y no quiero lastimarla Merve, solo quiero conversar Es todo Pero, ¿de qué vamos a hablar las dos? No quiero Velo como si vinieras a verme Como si estuviéramos en una sesión Hablaremos lo mismo que hablamos cuando estamos ahí Por favor, háblame, Merve Por favor Merve 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 Un segundo, señora No puede entrar Espere, tranquilícese Déjeme ir a buscar a mi hija Suélteme Cálmese, es muy peligroso No, Merve Señora, cálmese Su hija va a estar bien No quiero que mi madre esté aquí, doctora Merve, sabes muy bien cuánto te ama tu madre, ¿cierto? Es por eso que siempre me ha abandonado De acuerdo Tienes razón Merve, por favor, baja Déjeme ir, déjeme salvar a mi hija Es lo primero que hablaremos mañana, ¿bueno? No, entienda que ya no quiero hablar más Saltaré justo frente a ella para que vea lo que provocó Merve, eres una joven muy fuerte Juntas hemos superado muchos problemas Superaremos esto Te lo prometo Por favor, créeme Si no te bajas de ahí, entonces tendré que saltar también Doctora, Ayse, ¿qué está haciendo? Por favor, no Doctora, se lo ruego, no quiero hablar Vamos, Merve No tienes idea de lo afortunada que eres Al menos tú tienes una madre Pero todo el mundo tiene una madre Menos yo Ella murió cuando yo tenía cinco años Mi papá también ¿Y cómo? Un accidente de auto Se dirigían a comprarme una bicicleta para mi cumpleaños Quería una bicicleta a toda costa Un camión chocó el auto en el que iban Y perdí a mis padres ¿Perdió a los dos? ¿Y entonces quién la crió? Una bella mujer Mi tía Merve Crecí sin una madre y sin un padre Ni siquiera puedo recordarlos La mayoría de las veces yo Rezo las noches para verlos en mis sueños ¿Y se ha encontrado con ellos? A veces Pero luego despierto y recuerdo que no están conmigo ¿Entiendes? Tu padre no está Pero tu madre sí está Está viva Tienes que valorar lo que tienes ¿Pero qué más puedo hacer si ella no me quiere? ¿Cómo puedes decir eso? Tu madre te ama mucho, Merve Es solo que no sabe demostrarlo Pero te prometo que la ayudaré Yo le enseñaré a demostrar su amor por ti Vas a ver Ahora dame tu mano Tengo miedo No tengas miedo Estoy aquí contigo Yo no me quiero morir, doctora Ayser Por supuesto que no quieres eso Todavía eres joven Tienes toda una vida por delante Te espera una vida maravillosa Puedes estar segura de eso Tendrás una vida llena de felicidad Ahora bajemos las dos juntas ¿De acuerdo? De acuerdo Por favor, ten cuidado Está bien Ahí viene, ahí viene Dios a Dios Nos salvó Ay, Dios mío, pensé lo peor Sí, yo también Señora, díganos algo ¿Perdote su hija iba a saltar? ¿Por qué lo hiciste? Merve Estamos en directo para Televisión Turquía Por favor, díganos algo De verdad, muchas gracias No sé cómo podré agradecerle que salvara a mi bebé No hay nada que agradecer Pero me gustaría que mañana fueran a verme Por supuesto, ahí estaremos Necesitamos hablar de esto Muchas gracias por todo, doctora Recuerda que te quiero Sí Señora, tiene que venir con nosotros a la estación Por favor ¡Verde! 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 ¡Que no se vaya! ¡Dejen ir a felicitar! ¡Merve! ¡Cuéntanos algo! Está bien, muchachos ¡Al auto! Doctora, fue muy difícil convencerla ¿Tuvo miedo también? ¿Cómo no tienen respeto? ¿Qué bello que lo haría? Podrían ser un poco más humanos ¿No creen? ¡Doctora! ¿Cómo chequear esto? Su hija sufre de una severa falta de autoestima Tiene serios problemas de apego ¿Qué quiere decir? No se siente segura a Don Zijan Pero, ¿por qué cree que no se siente segura? Miren, ella lo puede superar Hazal es una niña inteligente Pero me parece que ella no siente que pertenezca a su hogar o su familia Y eso es lo que la tiene insegura Pero es nuestra hija Somos su familia La cuidamos mucho Y mostramos mucho interés en lo que hace Por supuesto que es su hija Pero hasta donde puedo ver La persona con la que sentía mayor conexión Era su madre Que como sé, acaba de fallecer Puede que tenga razón Peleaba mucho con su madre La hacía enojar Pero Cuando se sentía angustiada Siempre recurría a ella Díganos qué podemos hacer Comunicarse más Expresarle amor Que sienta que la entienden Y que la protegen Cuando vean que pasó algo en su vida Primero hablen con ella Necesitamos entender por qué actúa de esta manera Escuchen Hazal Necesita sentir que realmente pertenece a esta familia Depende de ustedes Que ella lo sienta Está bien Haremos lo que sea necesario Se lo agradezco, doctor De nada, señor Nos vemos la próxima semana Sí, por supuesto Adiós, doctor Hasta la próxima Hasta pronto, cuídese Hazal ¿Nos vemos la próxima semana? Claro, nos vemos Bien, de nuevo, muchas gracias Nada, que tengan buen día Hija ¿Tienes hambre? ¿Quieres ir a almorzar? Sí, papito Vamos entonces ¿Y tú? ¿Quieres almorzar? Los acompaño Yo vivía en Aydin Cuando perdieron a sus padres Dejé a mi difunto esposo Y vine aquí a cuidarlos En ese entonces No teníamos mucho dinero Mi esposo tenía una pequeña granja Apenas sobrevivíamos Harún trabaja Harún trabaja Desde que era muy pequeño Me quedé con ellos Por un largo tiempo Y luego Cuando ya estaban grandes Regresé Los vine a visitar Durante unas vacaciones Entonces vi que Hayal Estaba en las nubes De felicidad Sabía que estaba enamorada Lo vi en sus ojos No había ninguna duda Pero luego vi que Harún Se comportaba un poco extraño Me senté con él Y le pregunté ¿Qué pasaba? Me dijo Hayal está enamorada Yo le dije que eso lo sabía Pero ¿Qué le pasaba a él? No me lo dijo Su hermana era lo primordial Que Hayal coma Que duerma Así fue como lo crié Sabiendo que se tenían El uno al otro Hasta que un día me contó Acerca de una chica Su nombre Dilara Dijo Dilara De una manera Que parecía respirar fuego Estaba tan feliz Tan feliz Entonces comencé A sacar cuentas Vendiendo esta tierra Podríamos tener Un anillo de bodas Y también su dote Pero ¿Cómo iba a saber Que ella lo tenía todo? No funcionó Por supuesto Su felicidad Terminó abruptamente Cuando Sihan decidió Dejar a Hayal Ella se quitó la vida Como si eso no fuera suficiente Dilara y Sihan Lograron estar juntos Harun había perdido He esperado años Para que Harun se vengara Y terminara con todo este dolor Pero Está cegado por el amor Solo puede pensar en Dilara Pero jamás dejaré que Dilara se salga con la suya Enterré A Hayal con mis manos Pero no enterraría este dolor De ninguna forma Así que ahora depende de mí No me iré de este mundo Sin antes hacer Que Sihan sufra mil veces Lo que nosotros sufrimos Por culpa de él No moriré Antes de verlo arder En llamas Yo me lo prometí Ahora ¿Entiendes lo que quiero? Lo entiendo Señora Mahide Lo entiendo Pero Dijo que Dilara jugó con Harun Y luego lo dejó Y a pesar de eso Usted quiere lograr Que ellos vuelvan a estar juntos Si Harun no estuviera enamorado de ella Yo no lo haría Pero Está totalmente cegado Yo no puedo ir En contra de ese amor Harun la ama locamente Escucha, Kandan Si vamos a trabajar juntas Olvídate para siempre de Harun Ya lo hice Se terminó en serio Por fin entendí Que él nunca me amará Bien Perfecto Te haré una pregunta A una de las hijas de Sihan Le gustan los caballos Y también cabalga, ¿verdad? Kansu, ¿no? Ajá Claro Kansu cabalga profesionalmente Tiene muchos trofeos ¿Por qué? Nada Curiosidad A mí también me gusta mucho cabalgar ¿De verdad cabalga? Por supuesto Tengo una granja, Raidin Con 40 maravillosos caballos ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video Él no me ha llamado, Caramel Está bien, Denise No llames Bien, haz lo que quieras, es tu decisión Por favor, ayúdame, Caramel ¿Qué hago? ¿Cansu? Estás llorando, ¿qué pasó? No, nada, no pasa nada Entonces, ¿por qué estás llorando? Ven, te gustaría que conversemos, ¿eh? Vamos ¿Eso es lo que dijo su madre? Así es, eso es lo que dijo Me contó que vendió su auto para no estar en deuda conmigo ¿Le preguntaste por qué lo hizo? ¿No te dijo la razón? No le pregunté Deberías hacerlo Quizás ella está mintiendo No, ¿para qué iba a mentir así? Así son las suegras Nunca puede saber lo que piensan ¿Y si lo que dijo es verdad? Y si esa es la razón por la que vendió su auto ¿Por qué no entiende que yo no tengo la culpa de que mi familia tenga dinero? Claro que no tienes la culpa No te sientas mal por eso No lo entiendo, Fidan No soy alguien que le enloquezca los lujos y el dinero No soy como Hazal Que le gusta presumir todo Además, siempre que salimos con Dennis Yo soy la que dice que deberíamos ir a un lugar más modesto Porque sé bien que es orgulloso Y que no me permitirá pagar por los dos Como todos los hombres De verdad no sé qué hacer Muchas veces pienso que No me debería importar su mamá Y también no debería dejar a Dennis Pero a veces pienso que ella puede tener razón Y si Dennis de verdad se siente mal Él trabaja en un taller de muebles después de todo Su salario es bajo Y no quiero ponerlo en una mala situación, Fidan ¿Y le contaste a la señora Dilara lo que dijo su mamá? Sí, lo hice ¿Y qué te dijo? Dijo que le diera tiempo Pero ella tampoco lo quiere Digo, no cree que a Dennis valga la pena Solo lo ve como un simple capricho Veo que lo amas, Kansu Lo amo demasiado Mucho, en serio De verdad siento Como si quisiera escribir su nombre en todas partes Como si quisiera gritar su nombre Kansu, hablas con tanta pasión Que me dieron ganas de enamorarme No le digas a Gursel Basta, no te aflijas más No solo estoy triste por eso Si mamá Gulceren estuviera aquí Me diría que siguiera mi corazón Entonces ya sabes, sigue tu corazón Ojalá fuera tan fácil Kansu, no tienes que dejar a Dennis Ve y converse los dos Trata de comprenderlo Quizás solo sean mentiras de su madre ¿Cómo puede saber si no le preguntas? ¿Y qué le digo? Que su madre dijo todo esto Yo creo que es mentira No, eso jamás Nunca critiques a su madre Antes de que se casen Ya lo harás después de casarte Pero cada cosa a su tiempo Claro, lo dices por experiencia Pregunta como si solo fuera algo Que estás sintiendo Encontrarás una manera Sabrás qué hacer La señora Nergis y yo Nos llevábamos muy bien Siempre pensé que no tenía problemas conmigo Pienso que esta nueva actitud Que tiene ahora Se debe a mi abuelo Pero comenzó antes de eso Yo creo que... No, eso no tiene nada que ver Con tu abuelo Las madres no comparan a sus hijos Debe haberse dado cuenta De que Dennis te ama Y no lo soporta Veo que tu suegra Es peor que la mía Siento que la mía es un ángel Entremos Está haciendo frío Kansu Piensa muy bien Lo que vas a decir Antes de hablar Tienes que prepararte Puede que diga algo inesperado Y te sorprenda ¿Está bien? Entremos Arriba el ánimo Señorita, usted sabe Con quién tengo que hablar Para pedir un préstamo Por supuesto Tiene que hablar con la señora Banu Por aquí Gracias Buenos días Me gustaría pedir un préstamo Claro ¿Tiene sus documentos? Por supuesto Aquí los tengo 80 mil liras ¿Eso es lo que está pidiendo? Ajá ¿Es para una casa? No, es personal Lo contactaremos Después de revisar los documentos ¿Cuánto se va a demorar? Un día o dos Lo llamaremos por teléfono De acuerdo Bueno, muchas gracias De nada Que tenga buen día ¿Sabías que estás en internet? Eres toda una heroína, Aize Mira, te lo muestro No lo creo Mira Psiquiatra salva la vida De una joven Que subió a la azotea De un edificio Para intentar suicidarse Ninguna de las personas Que estaban en el lugar Logró convencer a la joven Para que descendiera Por lo que las autoridades Decidieron contactar A su psicóloga La doctora Aize Yuxelen Quien inmediatamente Llegó al lugar Y habló con la muchacha Por alrededor de 10 minutos Los esfuerzos de la doctora Para convencer a la joven Fueron por momentos estresantes Hasta que finalmente Logró convencerla De bajar Y una vez en tierra firme Abrazó fuertemente A su madre Impresionante No puedo creerlo ¿De verdad era tan alto Ese edificio? No sé Pero a mí me pareció muy alto Aize, de verdad No puedo creerlo Dime ¿No tuviste miedo De subir hasta este lugar? Por supuesto que no Sabes que escalo Un par de veces por semana Escalo desde 5 a 7 pisos Leila, ¿cómo preguntas eso? Tenía miedo No sé cómo lo hice Debe haber sido La adrenalina del momento Me di cuenta Cuando me subí al auto Mis manos y mis pies Estaban temblando No sé cómo llegué hasta aquí Ay, de verdad No sé cómo fuiste capaz Yo tampoco lo sé Pero mira Ahora tengo una herida En mi boca Ay, amiga Pobrecita Está bien Descansa un poco Bebe un poco de té ¿Quieres algo? No he comido nada, amiga Tengo mucha hambre Está bien, cariño Te traeré algo de inmediato Dilara Por favor, cálmate Relájate un momento No sé cómo hacerlo, Cijan Siento que todos Se están dando cuenta ¿Por tu barriga? Así es Aún no se nota Estoy muy preocupada por eso Trato de vestirme Con ropa suelta Pero Si alguien mira detenidamente Se dará cuenta Dilara En este momento Hay cosas más importantes De que preocuparse Esto también es importante Entonces, ¿cómo lo piensas solucionar? Dime qué piensas hacer, Dilara ¿Encerrarte en la casa Hasta que des a luz? No lo sé ¿Qué más puedo hacer, Cijan? Dilara Es necesario que salgas De vez en cuando A tomar aire Que camines Estás embarazada Por favor, tranquilízate Qué bueno que volviste Papá, podemos irnos Quiero llegar a casa Y descansar Está bien Vamos a casa Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Dámelo Lo haré en dos minutos ¿Cómo te atreves a hablarme? ¿Y por qué no puedo hacerlo? ¿Y te atreves a preguntar? Eres el perro faldero de Hazal Oye, no, no Imbécil Pero ¿Por qué contaste esas mentiras De Sema y yo? Oye, tranquilízate Solo dije la verdad, amigo Idiota Sema perdió su trabajo Por tu culpa No, ¿qué estás hablando? ¿Por qué va a ser mi culpa? Si me sueltas Te lo puedo explicar Esa malcriada de Hazal Está jugando contigo Si dejas de atacarme Te lo explicaré Pero primero suéltame ¿Acaso te está pagando O algo así? No, claro que no Agradece que eres amigo de Haz Mi imbécil No me estás dando la oportunidad Para explicarte Solo porque lo respeto No te rompo la cara Te entiendo Pero si me escuchas Podemos solucionarlo de buena manera Ya lo verás batillar Escuchar que ¿Qué explicación puede haber? ¿Qué vas a decir? ¿Que Hazal es la hija del jefe? ¿Que lo hiciste solo Por no perder tu trabajo? ¡Habla mentiroso! Así es Claro Lámale las botas A la hija del jefe Y las cosas serán más fáciles Para ti en esta casa ¿Entiende? Si sigues con esto Te va a ir mal ¿Te quedó claro, idiota? Lo entiendo Está bien ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Vas a terminar De limpiar este auto Y luego Comenzarás con el otro Y lo vas a hacer En silencio ¿Entendido? Si, batillar Vete de aquí, idiota Quemaría el planeta Por esa chica ¿Quién eres para detenerme? No, tampoco está aquí ¿Pero cómo no está? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pero cómo voy a saberlo, San? Como si yo supiera todo Ya que estamos aquí Quizás deberíamos ir a ver La estación de policía de Sarijer ¿De qué nos sirve ahora? Baltalimán, Sarijer Revisamos en todas partes No puede ser, abuelo No puede estar pasándonos esto Ozan, escucha Solo queda una opción Sí, eso creo Pero asumiré toda la responsabilidad ¿De qué estás hablando? ¿Cómo voy a dejar Que asumas toda la responsabilidad? Abuelo, yo soy el responsable Yo lo busqué Todo esto lo causé yo Tú no Los dos lo hicimos Tú lo hiciste Y yo también Vamos por ahí Vamos ¿Oscán Gulpinar? Ven, levántate Tienes que declarar Elijo mi derecho De guardar silencio Está bien, Oscán Como tú quieras, entonces Come despacio Tranquila Qué manera de comer, por Dios ¿Y qué tiene? ¿Acaso tengo que preguntarte Cómo comer? Además, yo traje las galletas ¿Y las trajiste Para metértelas todas? La elegancia Esconde la fealdad Aunque sea difícil Una dieta notaría mal Pero En fin Solía tener un buen trabajo Iba una vez a la semana Me pagaban de inmediato 300 liras sin mayor esfuerzo Y tenía que perderlo Ay, cómo lo extraño ¿Qué? ¿300 liras? Entonces, ¿por qué me dijiste Que solo te daban 150? No entendiste Me daban 150 300 a la semana ¿Quién crees que soy En qué mundo podría ganar yo 300 por día? No me vengas con eso No moverías ni un músculo Por 300 a la semana Estoy tan mal Que trabajaría Hasta por 100 liras A la semana Si fuera necesario Somos unas ratas miserables Me siento que huele Hambruna Toda esta casa Sigue hablando Estoy a punto de llorar Si miento Que se caigan mis ojos Y se vayan rodando Por el suelo ¿Lo puedo jurar? No jures en vano Si se te caen tus ojos Yo no los recojo Pregúntalo Pregunta cuándo fue La última vez Que comí carne Vamos, pregúntamelo A ver, Kerimán ¿Cuándo comiste carne? ¿Y qué es carne? El teléfono al cual Usted está... Otra vez esa odiosa vocecita ¿Por qué esta mujer Mejor no se dedica al doblaje? Ay, Oscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apuesto a que se metió Tienen problemas José Contéstame Señor ¿Ah? En cine está llamando ¿Qué querrá ese bigotón? ¿Aló? Kerimán Oscar está en casa No, no está aquí ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada Gracias Está bien Está bien Espera un segundo ¿Entonces Oscar No fue a trabajar? Sí Vino al taller Pero se fue temprano Y pensé que estaría en casa No, no está aquí ¿Crees que se metió En problemas otra vez? De hecho lo llamé Pero no contestó ¿Qué problemas? Oscar nunca se mete En problemas Se le quedó el teléfono aquí Por eso lo llamé Bueno, era eso Adiós Nos vemos Espera un minuto Espera, Angín Ah, me colgó Oscar desapareció Oye ¿Quieres que te haga una cita Con mi hermano? No ¿Qué? Yo sé que te gusta Es un buen muchacho Trabaja muy duro No me gusta Es muy calvo ¿No te gusta porque es calvo? Solo quieres a Mohamed Ali ¿Cierto? Como si ser calvo fuera un crimen ¿Y qué tiene que ser calvo? ¿Ah? Yo sé que te gusta la idea Yo puedo hacer que te cases Con mi hermanito Bienvenidos Ven aquí un momento Hazal, ¿qué te dijo? Quiero la verdad Bueno, me dijo Que Sema Había hablado cosas De la señora Que ella era Una sinvergüenza, señor ¿Tú escuchaste eso? Bueno, no con claridad Pero le creí Cuando dijo que Sema y Batillar Estaban A ver, mírame Sé bien que me estás mintiendo Pero lo entiendo, Enra Estás tratando de proteger A la hija del jefe Incluso si mintió La proteges Pero estás equivocado Sin importar quién sea Nunca Más vas a mentir Cuando yo vuelva A preguntarte algo Me dirás la verdad ¿De acuerdo? ¿Ah? Sí ¿Quedó claro? Está claro Bien Sí Gracias Gracias Vamos, cariño Hija, ¿vas a dormir? Eso quiero Pero no creo que pueda hacerlo Trata de dormir y descansa Y olvídate de todo lo que pasó, mi amor Siempre estaremos aquí para ti Siempre ¿De acuerdo, hija? Gracias, papito De nada, mi niña ¿Quieres que te traiga tu pijama? No, solo me recostaré un rato Bien, voy a salir Mamá ¿Puedes quedarte conmigo un momento? Quizás me haga sentir mejor Por supuesto, mi amor Yo te acompaño, ven Que descanses, hija Ven Descansa Recuéstate, mi hija Cuidado con tu cabello ¿Princesa? ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, papá ¿Qué pasó? Kansu, dime algo ¿Ustedes con Hazal conversan en algún momento? No entiendo a qué te refieres con conversar en algún momento No lo sé De la vida, de sus amigos Novios, de la escuela, por ejemplo ¿Tú sabes si Hazal tiene novio? No lo sé Pero incluso si lo tuviera Yo no lo sabría Pero deberían hablar Son hermanas Las hermanas hablan entre ellas De todas las cosas Que no pueden hablar con sus padres Papá, Hazal no me ve como su hermana No lo hace Lo sé, cariño Sé muy bien lo que Hazal te hizo Pero Ella está pasando Por algo muy terrible en su vida Algo muy malo Psicológicamente no está bien Tenemos que ayudarla Papá, lo sé Deberíamos entender a Hazal Lo sé, lo entiendo Pero ella siempre encuentra un Un motivo para criticar todo lo que hago Todavía cree que en esta casa yo no la quiero Cariño Hazal todavía tiene problemas Debido a las cosas que pasó Antes de que la conociéramos No ha sido fácil Tuvo su vida y llegó a la nuestra En cuestión de días Como sabes, Gansu Hoy la llevamos al doctor Dice que no confía en su familia Que no se siente segura Dice Que no nos cree Que no cree que nosotros la amemos como familia ¿Entiendes? Es por eso que debemos mostrarle Cuanto la amamos Tenemos que hacerlo Sé que te hace enojar De verdad lo entiendo Es injusto Pero me asusta mucho Juro que tengo demasiado miedo, hija Ella es tu hermana Es parte de la familia No importa lo que haga Mamá, me alegra tenerte No sé qué haría si no te tuviera En serio Yo también estoy feliz de tenerte, cariño A veces A veces me siento tan sola, ¿sabes? Como si estuviera olvidada Como si no tuviera una familia Como si no tuviera un lugar aquí Hazal, mi amor ¿Por qué siempre piensas esas cosas terribles? Olvídate de todo eso Eres nuestra hija Cuando lo dices me siento bien Es así como tienes que sentirte todo el tiempo, Hazal Mamá, puedo preguntarte algo Pero por favor, no te enojes Claro que puedes preguntarme Hazlo Este bebé que llevas va a ser mi hermano, ¿cierto? Por supuesto que él va a ser tu hermano Hermano del estrés Entonces, ¿por qué nunca hablamos de eso? Me refiero a cómo se va a llamar En qué habitación se quedará Lo va a cuidar una niñera ¿Por qué actuamos como si no hubiera un bebé entonces? ¿Es por su padre? Hazal Si hablas de esa manera me voy a enojar ¿Qué fue lo que te dije? Pensé que habíamos acordado no conversar de eso Lo lamento El padre del bebé es Ihan Así como él es el padre de ustedes tres Ese es todo el asunto Podemos hablar ahora Es que de verdad tengo curiosidad ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Pensaste en algún nombre? No lo sé, no lo he pensado ¿Sabemos cuál es su sexo? No pregunté ¿No preguntaste? Deberías, de verdad tengo curiosidad Pero creo que será un niño ¿Por qué? ¿Quieres que sea un niño? No, no es eso Ya tengo a Kanzu como hermana ¿También tienes a Osan? Pero es mayor, mamá Sí, papá Ah, sí, Ihan, hijo ¿Dónde estás? Estoy en casa, papá Ah, es que pasó algo, hijo Debemos hablar Es urgente que nos reunamos Está bien, papá Estoy en casa Ven y hablemos aquí Otro problema Dice que vayamos a casa Vamos Pasa, hijo ¿Qué es lo que pasa? Habla, papá Dime Papá ¿Me vas a decir qué pasó? Osan Dime qué te pasó Papá Dile, abuelo Dile tú No, tú Papá Dime qué pasó Hijo Hijo, yo Saqué tu arma Qué raro ¿Por qué me llamaría a esta hora? Mejor iré a ver qué pasa Papá Papá, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué tomaste mi arma? ¿Pensabas matarlo? ¿A él y a todos sus matones? Hijo No fuiste capaz de pensar en nosotros ¿Quieres ir a prisión a esta edad, papá? Además, dejaste mi arma allí Hijo, no la dejé Sus guardaespaldas me la quitaron Eso pasó ¿Y qué pasó contigo, San? ¿Ah? No entiendo qué tienes en la cabeza ¿Cómo se te ocurre pedirle ayuda a Oskar? Entraron a casa de Harun Ese hombre tiene decenas de guardias armados Y cámaras por toda su casa ¿Te volviste loco? Con eso no me estás ayudando Solo perjudicando Es imperdonable Ese tipo nos tiene en sus manos Que Dios me maldiga Por favor, papá No digas tonterías Con eso te haces la víctima Y nunca asumes nada Me lo merezco Merezco lo peor Deja de quejarte, por favor, papá El abuelo es inocente Fue idea mía Cierra la boca Papá, solo queríamos ayudarte Hijo, tienes que empezar a usar la cabeza ¿Tú crees que eres invencible? ¿Ah? ¿Qué habrías hecho si te descubren estando dentro de la casa? Te habrían disparado Harun te habría disparado Ese tipo está loco Debiste habermelo contado No podíamos Esa no era la solución Es verdad Es verdad, es verdad, hijo Es cierto Muy bien Lo escucho Oiga, ya es de noche Es tarde Las horas de trabajo terminaron ¿Lo sabía? Así que comience a hablar Tengo derecho a permanecer en silencio ¿Y qué espera lograr así? Lo atraparon a plena luz del día Lo encontraron revisando los cajones del cuarto principal Haga lo que quiera Solo necesito que confiese O niegue las acusaciones No tengo nada que decir, señor ¿Alguien lo obligó a irrumpir en esa casa? No, comisario Ese no es el caso Entonces hable, hombre Haga una declaración O estaremos aquí toda la noche Le doy tiempo hasta que termine el té Si no, lo derivaré al fiscal Tendré que asumirlo Harún, estoy aquí Dicen que el idiota Toscan no ha llamado a un abogado Cagatay Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Sin que te pueda ver ¡Suscríbete al canal!